Jajaja, welcome to the game Cuando te conocí, me impactaste bailando Velo de mujer, que esperaba ver Se quiso pasar hasta el amanecer Bailando, yo no sé qué hacer, eh, eh Dime qué pasó, bailando mujer Quiero sentirte a mí, tocándome con ropa, baby Me ruido contigo otra vez, más del alma, me sé Dime qué pasó, bailando mujer Quiero sentirte a mí, tocándome con ropa, baby Me ruido contigo otra vez, más del alma, me sé Me enloqueció tu mirada, esa sonrisa encantadora Cuando te vi bailando, sé que te encontraba sola Yo quería conocerte, o tan solo saludarte No parabas de mirarme, y me atreví a hablarte Y sentimos atracción, ver dos cuerpos en calor Esta noche decidió, que tú y yo nos fuéramos Cuando te conocí, me impactaste bailando Velo de mujer, que esperaba ver Se quiso pasar hasta el amanecer Bailando, y yo no sé qué hacer, eh, eh Tan solo ven y sedúceme Báilame y motivame Solo déjate llevar por mí Porque la pasión te la haré sentir Bailando, ven y sedúceme Báilame y motivame Solo déjate llevar por mí Porque la pasión te la haré sentir Cuando te conocí, me impactaste bailando Velo de mujer, que esperaba ver Se quiso pasar hasta el amanecer Bailando, y yo no sé qué hacer, eh, eh Dime qué pasó, bailando mujer Quiero sentirte a mí, tocándome con ropa, baby Me rodo contigo otra vez Hasta el amanecer Dime qué pasó, bailando mujer Quiero sentirte a mí, tocándome con ropa, baby Me rodo contigo otra vez Hasta el amanecer IG Queens, GTM Desde Ecuador para el mundo entero Immortal to music Welcome to the game D.N.P. 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 D.N.P.